Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les traigo un top de tweak compatible con el jailbreak de Flex y también con iOS 12. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para hacer este procedimiento deben tener jailbreak. En la descripción estará un link o varios links de cómo pueden hacer jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. También estará un link o un video donde ustedes pueden ver cómo se instalan los tweaks manualmente. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar rápidamente con el primero. Yo creo que uno de los tweaks que uno instala primero cuando hace el jailbreak es este. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Este. Este es el primero que nosotros instalamos. Se llama Cylinder. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Es un tweet legendario. Ustedes pueden ver aquí están las opciones que nosotros podemos configurar. También tenemos los efectos que podemos elegir entre todos estos. Una de las cosas que yo siempre hago cuando instalo este tweak es ponerlo en aleatorio. Y después aquí donde dice efectos, selecciono casi todos los efectos que yo quiera para que después me funcione. O sea, que no sea un solo. Cada vez que yo deslice en la pantalla, yo sé que cambie. Que siempre sea uno diferente. Así que yo siempre lo pongo de esta manera. El siguiente que le voy a mostrar es un tweak bastante interesante que tiene que ver con la personalización de nuestro dispositivo. Como por ejemplo, para poner los íconos como yo lo tengo aquí. Se llama Voxy. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Vámonos a ajuste. Dónde estarán todas las opciones que nosotros podemos configurar. Ustedes pueden ver. Esas son todas las opciones que podemos configurar para los íconos. Cuántos íconos, cuánta columna. Ustedes pueden configurarlo a su antojo. Yo lo dejo así como viene por defecto. La manera que funciona es bastante sencillo. Solamente nos vamos aquí donde están todos los íconos y deslizamos hacia arriba. Y nos va a salir este menú en la cual nos permite mover los íconos donde nosotros queremos. Si lo queremos poner hasta abajo. Si lo queremos poner hacia arriba. Si lo queremos poner de diferente manera. Como por ejemplo, ponerlo así bien junto. Despegado. Para ponerlo así bien todo junto. Vamos a seguir amontonado uno encima de otro. Tiene muchas opciones que ustedes pueden configurar. Así que este es uno de los tweaks que yo siempre instalo en mi dispositivo cada vez que tengo GeoBray. Uno de los tweaks que nunca falta en mi dispositivo es FluttyDob. Porque me da el Do del iPad. Ustedes pueden ver que solamente en el Do podemos poner cuatro íconos. Pero cada vez que nosotros abrimos una aplicación se nos pondrá aquí en la parte derecha de nuestro dispositivo. Así que si nos vamos a ajuste. Vamos a ver que aquí están las opciones que nosotros podemos configurar de este Twizon. Son varias. Así que ustedes si quieren lo pueden dejar como viene por defecto. Pero también ustedes lo pueden configurar a su manera. Small City es un tweak que a mí me gusta mucho. Porque no me sale en la pantalla completa. Si yo estoy utilizando una aplicación no me va a cubrir la pantalla completa cuando yo gestiono City. Lo podemos poner en la parte de arriba también. Como también lo podemos poner aquí en la parte de abajo. Así que de esta manera ustedes lo pueden configurar a su manera. Y por último para ponerle temas a nuestro dispositivo tenemos este Tweet llamado Snowboard. Que nos permite como les dije ponerle Tweet a nuestro dispositivo. Como ven yo tengo varios aquí. Para ponerlo es muy sencillo. Solamente lo movemos donde dice activado o enable. Y aquí donde dice desactivado es para que esté el tema desactivado. Como ven lo haya cambiado de esta manera bastante sencillo. Así que ustedes aquí seleccionan el tema que ustedes quieran de esta manera. Y no tienen que hacer sprint porque toma efecto de una vez. Así que este es el top 5 de Tweet compatible con iOS 12 y el jailbreak de rootless. Así que yo espero que este video les haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerden que todos los links que ustedes necesitan estarán en la descripción del video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.